Movimiento Ciudadano es el partido menos democrático. Desde su creación en el 97 ha sido controlado por su papá, Dante Delgado, expriista, exgobernador de Veracruz y quien además fue encarcelado por desvío de recursos. Un partido tibio, sin convicciones claras, neoliberal, elitista y sin compromiso con los más vulnerables. En el 2006 y 2012 fue parte de la coalición de López Obrador y en el 2018 incongruentemente se alió a Ricardo Anaya, quien hoy está prófugo de la justicia. Su permanencia funciona así. Primero identifican personajes como Paquita la del Barrio, Palazuelos y les ofrecen una candidatura, pero sin permitirles jamás la toma de decisiones. Por ello se perpetúa una pequeñísima cúpula en su dirigencia. Tienen cercanía con Claudio X González, están aliados a la agenda de la oposición, pero fingen ser distintos a ellos. Votaron en contra de la reforma eléctrica y para lavarse las manos votaron a favor de la ley minera, justo cuando ya nadie necesitaba sus votos. Ni es movimiento ni es ciudadano, solo juegan con el mejor postor.